Música Cada punto de tensión eran las citaciones que hacía algún tribunal a algún oficial. Que los militares tenían poder para dirigir, digamos así, de alguna manera, las decisiones de los gobiernos. Esa era la cultura. En la escuela de infantería, cita, en Campo de Mayo, se produce la rebelión del teniente coronel Rico. Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada. ¿Qué pasa si esto es un golpe? ¿Qué pasa si esto es una guerra civil? ¿Qué pasa si esto es...? ¿Qué es? Esto tenía todo el color y el aspecto y el olor a otro golpe de Estado. El oficial a quien identificamos está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibalas. La cara, la cara. Aquí, lleva la cara pintada. ¡Y acabó la dictadura! Esto no es un golpe de Estado. Y yo le dije, entonces si no es un golpe de Estado es algo peor. Constituimos una especie de comité de crisis. Tenemos que avisarle a la sociedad. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos, saldré personalmente a Campo de Mayo al tomar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos, que me esperen acá. ¡Les pido que me esperen acá! ¿Quién me iba a detener? ¿Quién me iba a detener? ¿Quién me iba a detener?